Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos en el hogar de Anciano Santa María, estamos en compañía de la hermana Regina con quien vamos a hablar de, bueno, esta semana tan particular, cómo están trabajando también al cuidado de las distintas personas que están aquí, y bueno, consultarle sobre algunas cosas también que podrían estar necesitando y seguramente van a tener con la colaboración de la ciudadanía. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Primero doy gracias a la gente que nos ayuda y gracias al Señor porque en esta semana que hemos iniciado la Semana Santa y como siempre nosotros tenemos muchas necesidades y lo que pido a la ciudadanía, como siempre hay en esta Semana Santa, la Semana de Chipa. Entonces estamos en necesidad de ingredientes de chipa o alguna que puede traer chipa a los abuelos, que ahora contamos con 50 abuelos. Entonces la mayoría quiere comer chipa y muchas preguntas cuándo vamos a hacer chipa o bienes familiares o alguna visita que puede traer chipa. Porque eso es lo que están anhelando ahora, que están deseando comer chipa. Y también muchas necesidades que estamos teniendo como pañales, azúcar, sobre todo los pañales. Y algunas quieren donar pañales, puede que sean grandes o sean grandes. Y como sabemos que viene ahora el tiempo de frío y cuando más necesitamos. Ahora, hermana, en cuanto a la visita de los familiares a los abuelos, ¿hay algunos abuelos que no tengan familiares o que pasan solos en estas fechas? Muchísimos no tienen familia. Y hay algunos que tienen familia o la familia no quiere saber nada. Y otros no. La gente viene acá y le tira y ya ni llama siquiera a preguntar cómo están. Y nosotros estamos en eso porque hay medicamentos que también el hospital no nos da porque no tiene. Entonces nosotros tenemos que pedir para los gastos de pañales, de medicamentos. Y cuando se enferman también, nosotros somos los que corremos en gasto. Por eso siempre estamos nosotros pidiendo. Ahora, bueno, una semana muy importante también porque seguramente muchos esperan compartir estos momentos. Y bueno, el acompañamiento que hacen ustedes es fundamental para que se sientan ellos también queridos y protegidos. Sí, como en la semana santa o siempre, hay abuelos que siempre desean ver una cara nueva, por lo menos compartir, hablar, que le traigan hacer algo. Y eso siempre están deseando porque nunca ve a nadie. Y cuando ve a algún abuelo que viene familia, también se entristece porque nadie viene a verlo. Bueno, para aquellos que quieran hacer las donaciones, se tienen que acercar, se pueden comunicar algún número, ¿cómo tienen que hacer? Si alguna quiere donar, no puede llegar, me puede llamar por mi número, 0975-737-387. 0975-737-387. Si no, el horario aquí. El horario nosotros siempre abrimos aquí de 5 hasta las 8 de la noche. ¿Pueden venir, tocar el timbre, golpear y... Pueden llamar por mi nombre, pueden golpear o pueden entrar porque siempre está la puerta abierta. Si alguna quiere donar algo. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias.